Bien, nos encontramos con el profesor Jorge Bajaña Fuentes, ilustre maestro de vince, ya disfrutando merecidamente de la jubilación. Vamos a hablar de tres temáticas específicas, uno su faceta como docente, otro la experiencia en el sector conocido como Conocoto, cerca a Quito, y en la tercera parte del diálogo vamos a conversar sobre la faceta como compositor, porque también nos enteramos de que él escribió uno de los temas emblemáticos aquí del Cantón Vinces, denominado Vinces, París Chiquito, que interpretó pues el recordado Roberto Caldero Pedraíta. Profesor, antes que nada, muchas gracias por la deferencia. Empecemos la faceta de docente. ¿En qué año usted más o menos empezó a ejercer la noble tarea del magisterio? En el año 1961. 1961. Tengo entendido que usted empezó en una escuelita aquí cerca de Vinces, ¿cómo se llamaba la escuelita? La Riobamba. La Riobamba. La Hacienda Los Ángeles. La Hacienda Los Ángeles. Sí. ¿Y en qué momento usted pasa al colegio 10 de agosto de Vinces? En 1963. ¿En 1963? En 1963. Más o menos en 1963, ¿ya? Inspector general. ¿Qué materia, usted qué materia impartía en el colegio 10 de agosto, profesor? Inspector general. Inesí, Inesí como inspector general del colegio. Allá. Empezó como inspector general. ¿Y en qué momento se da la vinculación para ejercer la docencia? Un día me llamaron para que sea inspector general del colegio. 10 de agosto. Ya, ¿y cuántos años usted estuvo como inspector en el 10 de agosto? Un año. Un año. Un año, y ahí cambié para ser profesor. Ya, ¿y en qué materia usted empezó a ejercer la docencia? Estudios sociales. Estudios sociales. ¿Y en esas disciplinas que usted se mantuvo durante todo su periodo como profesor? Sí. Sí. ¿Usted cuándo se retiró, más o menos? ¿En qué año usted ya se jubiló? En el año 2006. ¿2006? Después de 40 años de trabajo. Después de 40 años de ejercicio en la docencia en el año 2006. Excelente. Maestro, otra de las facetas que también conversamos en esta cámara tiene que ver con lo que usted, usted fue uno de los estudiantes que vivió una experiencia, un año lectivo, tengo entendido, en la colonia Machala, Conocoto, que queda cerca de la ciudad de Quito. ¿Qué nos puede usted comentar de esa experiencia? A mí me asignaron una profesora que se llamó Isabel María Onojo. ¿Y no se acuerda, por si acaso, en qué año usted estuvo por allá, en la colonia Machala de Conocoto? Cuando tenía 12 años. Cuando tenía 12 años, más o menos. Ahora ha sido más o menos en el año 1946, 1947. Sí. Más o menos, ¿no? Tengo entendido, maestro, tengo entendido que usted ahí, en esa vivencia, allá en la colonia Machala, Conocoto, usted tuvo la ocasión de compartir en ese año lectivo con el profesor Gregorio Muñoz Yela. ¿Qué tan cierto es eso? Sí. Ahí se conocieron, ustedes se conocieron allá en la colonia Machala. Sí. Desde los 12 años aproximadamente. Luego de que estuvieron compartiendo un año académico en la colonia Machala de Conocoto, ¿de ahí se volvieron a encontrar cuando ya fueron docentes en el colegio 10 de agosto? Sí. Ahí ya se volvieron a encontrar ya como profesionales de la academia. Maestro, hablemos ahora de la faceta como autor de la letra del tema musical conocido como Vinces París Chiquito, que lo interpretó en vida el recordado Roberto Calero Pidraíta. ¿Qué nos puede usted manifestar en cuanto a la creación, la inspiración del tema musical Vinces París Chiquito? Escribí, escribí una estrofa. ¿No se acuerda más o menos en qué año usted escribió dicha composición? En el año 1986. 1986. Sí. ¿Cómo se inspiró? ¿Cómo empezó a surgir la letra? ¿Cómo usted fue desarrollando la idea? Yo, porque yo quería hablar sobre la persona que, los jóvenes, porque las chicas viven, las chicas de Vinces. y también se salían a pasear por el malecón de Vinces. yo quise hacer una de esas personas que se acercaban a conversar pero también que querían hacer amigos de ciertas personas que venían de otras partes como de cuenca vinieron muchos a muchos profesores de música y el profesor carlos viviente sanz de guerrero maestro cuando usted compone mi vinces parís chiquito usted la desarrolló en cuántos días o en cuántas horas cuántas semanas qué tiempo se demoró en escribir la canción aproximadamente un mes cuando usted cuando usted escribe la cuando se escribe la letra usted cómo hizo cómo fue que hizo el acercamiento para darle a conocer a don roberto calero que usted ve escrito ese tipo de composición como fue que se acercó a él no un amigo mío llamado lucho paredes que vive en guayaquil y yo le enseñé la letra que yo había hecho la poesía entonces roberto comenzó a cantar con guitarras y unos amigos que estaban ahí entonces yo roberto calero que le iba a poner música esa esa poesía que yo había hecho sí sí se creó lo bien en seguida le puso el ritmo el ritmo y la canción y la llevó a radio cristal en guayaquil o sea la música se la puso al momento que usted le presentó la letra en lo que respecta a la melodía antes indicada maestro muchas personas han escuchado ese tema la han escuchado en diferentes escenarios en diferentes ámbitos pero muchos no saben que usted es el autor de la letra ¿a qué cree usted que atribuye esa situación? no la presionaron mucho sino que es más importante la otra canción que se llama mi vinces querido claro porque el tema musical mi vinces querido obviamente pues tiene su espacio es muy conocido pero en algunas instancias si suena este vinces parís chiquito entonces por eso la pregunta en ese sentido que de pronto como que faltó más difusión no como que faltó más difusión en cuanto a que tenga más más acogida de parte del auditorio maestro y aparte de la inspiración musical que usted hizo con vinces parís chiquito no tiene o no creó otro tipo de facetas literarias de composiciones poéticas usted ha hecho otras poesías si si siempre me cantaba la mujer de ensayas que tiene su belleza usted tiene algunas obras algunas poesías algunos versos escritos si no creo que escribí si vinces parís chiquito en la letra de vinces parís chiquito le hago una pregunta para efectos de orientación por qué en ninguna parte de la letra de vinces parís chiquito no hace alusión a la bonanza del cacao y al bunca cautero como tal la canción era para las mujeres inspirada para las mujeres bellas de vinces que paseaban por el malecón de vinces ella era exclusivamente para la mujer vinceña o sea le hago la pregunta por el título de la canción no por el título me refiero vinces parís chiquito o sea lo de parís asociado con la bonanza del cacao que era lo que llevó a muchos agricultores y de muchos productores de esta zona a parís a francia entonces por eso yo decía perdón la primera persona yo decía si se hace alusión a vinces parís chiquito es decir el vínculo vinces con francia digo yo por qué en ninguna parte de la letra que usted compuso por supuesto magistralmente por qué no se hace no se destacó algo de esa faceta histórica de la bonanza del cacao también estaba dedicada a la canción también por otro lado a las personas que llegaban de otras partes de otros pueblos y 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 cantaré a esta que amanezca, mirándola, 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 hasta que el alma despachezca. Si un día vas, vas para Vinces y paseas por su lindo malecón y ahí no te moverás inspirado en las chiquillas, que alba y ven con su cadencia, dan fragancia al corazón. Luego vas a nadar en las aguas del río y a pasear por la playa en la arena plateada. Siente mi pan chiquito, mi balneario de agua dulce, reflejado bajo el cielo y bendecido por Dios. Y con un sabor tropical. También quisiéramos que usted nos dé a conocer, que comparta sobre todo a las presentes y futuras generaciones algún pensamiento, alguna reflexión que usted le quiera decir a esos jóvenes ávidos por conocer a maestros como usted, con ese sistema tan preclaro de lo que significa la composición, la literatura, la poesía y los versos del idioma de Castilla. ¿Cuál sería su mensaje a esos jóvenes en tiempo presente con proyección al futuro? Te recomiendo a los jóvenes de Vinces que lean, se instruyan, lean y lean las poesías de los poetas vinceños, que son algunos. Muy bien maestro, queremos agradecerle pues entonces al profesor Jorge Bajaña Fuentes por su tiempo, por su paciencia para conocer un poco más de cerca su faceta como docente, la vivencia pues en la economía machala y también pues ese importante aporte que hizo al arte musical, en este caso pues a la expresión artística musical con su letra de Vinces París Chiquito. Maestro, muchas gracias por su tiempo y por su paciencia. A mí también le agradecemos, le damos la orden en cualquier momento. Muchas gracias. Gracias maestro.